Buenos días queridos alumnos, buenos días queridos padres de familia. Soy el profesor Esteban Matius Benavides, profesor del área de matemática. El día de hoy con el curso de geometría y nuestro tema para el tercer año de secundaria Relaciones Métricas en el Triángulo Rectángulo. Muy bien, tenemos las siguientes fórmulas. Nos dicen propiedades y justamente hay cuatro propiedades que relacionan el tema que vamos a ver a continuación. Uno de ellos es Pitágoras, el otro es la altura al cuadrado es igual al producto de las proyecciones, el otro es que la altura es igual al producto de los catetos dividido entre la hipotenusa. Y después las fórmulas muy relacionables, que es cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa por la proyección cercana a ese cateto. En ambos casos C cuadrado igual a M por A o B cuadrado igual a N por A. Listo, vamos a ver nuestro primer ejercicio. Me dice, calcula X, ¿sí? Justamente acá tenemos que usar la propiedad del cateto. Entonces vamos a usar la propiedad A cuadrado es igual a B por M. ¿No? Entonces, X vendría a ser justamente lo que me piden hallar. X elevado al cuadrado va a ser igual a cuánto? A toda la hipotenusa. ¿Cuánto mide toda la hipotenusa? Toda la hipotenusa mide 12. ¿No? Multiplicado por la proyección que es 3. 12 por 3, ¿cuánto es? 36. La raíz cuadrada de 36, ¿cuánto me da? La raíz cuadrada de 36 me da 6 como respuesta. En el número 1. Muy bien, vamos al número 2. En el número 2 dice, del gráfico calcula X. Y para eso tenemos que usar esta propiedad. H cuadrado es igual a el producto de las proyecciones. ¿Cómo es eso? Esta altura X va a ser igual al producto de estos dos segmentos de hipotenusa. Ellos se llaman proyecciones, ¿no? Para el término geométrico. Entonces, escribimos lo siguiente. X al cuadrado es igual a 2 por 8. El cuadrado pasa como raíz. Y tendríamos que X es igual a raíz cuadrada de 16. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 16? La raíz cuadrada de 16 es 4. Perfecto. Vamos al siguiente. Número 3. Tenemos un triángulo. Me piden la altura, pero me dan los catetos nada más. Para ello, primero tenemos que hacer pitágoras y calcular la hipotenusa. Muy bien. CA al cuadrado es igual a 40 al cuadrado más 9 al cuadrado. Muy bien. Hacemos pitágoras primero. Y con ello obtenemos que AC vale 41 metros. ¿No? Ustedes lo pueden operar. 1600 más 81 me da 1681. La raíz cuadrada de 1681 claramente es 41. Muy bien. Ahora vamos a usar la propiedad que X es igual a cuánto. O sea, la altura es igual al producto de los catetos sobre la hipotenusa. Muy bien. Usamos eso. Entonces, tenemos que X es igual al producto de los catetos. ¿Cuáles son los catetos? 49. 40 por 9 entre la hipotenusa, que es 41. 40 por 9 es 310 entre 41. Y ese resultado me da 8,78. Very well. Pasamos al number 4. ¿No? Tenemos acá una circunferencia. Y me piden la altura justamente desde un punto de la circunferencia hacia el diámetro. ¿No? O el centro. Y me dan justamente que la predicción vale 1. Miren. En primer lugar, lo que tenemos que ver acá es lo siguiente. ¿No? Tenemos acá que ver lo siguiente. Tenemos justamente esa propiedad que dice que la altura vendría a ser la altura del cuadrado. Porque en sí se forma un triángulo rectángulo. Por ahí diría la explicación, ¿no? Que esa altura, desde un punto de la circunferencia hacia el diámetro. Esa altura vendría a ser el producto de las proyecciones que tenemos. Entonces, vamos a ver. Me dan eso. Me dan radio. Vamos a ver qué es lo que obtenemos. Yo sé que AB es igual a H más HB. H más HB. ¿Sí? Eso vendría a ser. Pero AB vendría a ser dos veces el radio, ¿no? Acá tengo radio. Acá también tengo radio. Sería dos veces el radio. Eso es igual a cuánto? H que vale 1. Más HB que vale R. Bueno, más HB que vale el radio dos veces el radio menos uno. ¿Listo? Entonces, HB vendría a ser dos veces el radio menos uno. Ahí lo estamos operando. Ya está. Ahora, usamos la propiedad. La propiedad auxiliar. Y decimos que, ¿qué nos dice la propiedad? Que la altura, HM, ¿no? Al cuadrado vendría a ser igual a AHI, que vendría a ser este segmento que está para el lado izquierdo, por todo lo que falta que es HB. Listo. AHM es igual a decir, es 8 y elevado al cuadrado. Igual a cuánto? AHI es 1. Multiplicado por HB que vendría a ser 2R menos 1. Y acá lo habíamos puesto, ¿no? Ya lo habíamos separado y el HB justamente es 2R menos 1. Listo. 8 por 8 es 64. Es igual a 2R menos 1. El 1 pasa a sumar. Me da 65 igual a 2R. El 2 pasa a dividir. Y el resultado me da 32,5. Very well. Pasamos al number 5. Bueno, claramente acá se usa Pitágoras, ¿no? Si tengo los tres lados de un triángulo y quiero hallar uno de ellos, están relacionados entre sí. Se tiene que usar Pitágoras porque no te dan más información. Usamos Pitágoras, la propiedad 1, ¿no? Hipotenusa al cuadrado es igual cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. O sea, X más 10 al cuadrado es igual a X cuadrado más X más 5 al cuadrado. Listo. Muy bien. Paso a restar el X más 5 al cuadrado. ¿Y qué obtenemos? Bueno, obtenemos X más 10 al cuadrado menos X más 5 al cuadrado igual a X cuadrado. Usando diferencia de cuadrado, producto notable, tenemos en un paréntesis, X más 10 menos X más 5 en paréntesis. Y en otro paréntesis tenemos X más 10 más X más 5 y todo eso es igual a X al cuadrado. Muy bien. Operamos los signos aquí, claramente. Acá como tengo un menos, afecta todo, me da menos X menos 5. Acá sumo, ¿no? X más X es 2X, 10 más 5 es 15, ¿no? Este es igual a X cuadrado. Listo. Después operamos, los X se van, me da 10 menos 5 es 5. 5 por 2X más 15 igual a X al cuadrado. 2 por 5 es 10X, 2 por 15 es 75, es igual a X al cuadrado. Listo. Por tanteo, X vale 15. Probémoslo. 15 por 10 es 150 más 75 es 225. 15 al cuadrado es 225. Ese es el valor. Por tanteo, X vale 15. Y finalmente mi respuesta me daría X igual a 15. Pasamos al siguiente. Muy bien. Me están pidiendo, calcula X y otra vez tenemos que usar Pitágoras. Usamos Pitágoras. X más 3 elevado al cuadrado es igual a X cuadrado más 3X menos 3 elevado al cuadrado. Operamos. Pasamos a restar el 3X menos 3 al cuadrado. Lo pasamos a restar. Y vamos a obtener lo siguiente. Tenemos una resta y una suma. Muy bien. 2X más 3 menos 3X menos 3. Todo en paréntesis. Y el otro sería 2X más 3 más 3X menos 3. Listo. Vamos a operar. Y acá tenemos que usar la ley de signos. Menos 3X menos 3X menos por menos más. Listo. Entonces operamos. Nos va a salir 6 menos X por 5X igual a X cuadrado. Listo. Operamos los cuadrados. Bueno, operamos el 5X con cada uno de ellos. Usando distributiva, ¿no? 5X, multiplico con 6. 5X por 6, 30X. Menos 5X por X, menos 5X cuadrado. Igual a X cuadrado, ¿no? Ya hemos usado la propiedad distributiva y hemos obtenido este resultado. Y eso va a ser igual a X cuadrado. El X cuadrado pasa al otro lado a sumar y me daría 30X igual a 6X cuadrado. X con X se van. Bueno, primero sacamos sexta, ¿no? Me daría 5X igual a X cuadrado. Se va el X cuadrado y me daría X igual a 5, ¿no? Cancelo el X, así se van y me va a quedar X igual a 5 como resultado en la number 6. Listo. Muy bien. Por ser operativo, justamente yo les voy a dejar a ustedes para que realicen 6 ejercicios. La fecha de entrega es en una semana. Ustedes ya lo saben, ¿no? Y tienen que resolver 6 de ellos. Ustedes eligen de esta batería de ejercicios 6 de ellos para que puedan resolver. Ojo, no se rindan. ¿Sí? Ahí están las propiedades y traten de operarlo correctamente. La propiedad lo tienen al inicio. Se le va a enviar tanto la clase como el PDF. ¿Sí? La clase, o sea, en video. Y también el PDF para que ustedes lo puedan tener y puedan trabajarlo de la mejor manera. ¿Sí? Bueno, muchachos. Aparte de ello, ustedes tienen que cuidar su integridad. Ustedes tienen que cuidarse del COVID. Por eso es razón de que sí tienen que lavarse las manos cada vez que ustedes se expongan a cualquier objeto o cosa que puedan tocar en la calle. ¿No? Sea pasamanos, sea frutas, sea algún alimento, alguna bebida, ¿no? Cualquiera de ellos tienen que ustedes siempre lavarse las manos o usar alcohol en gel. O si no, alcohol con un poco de lejía para que puedan ustedes desinfectar toda esa área. Aparte de ello, evitar los aglomeramientos, ¿no? No trae nada. Nada que un ratito. Puedes estar de repente con tu familia. Eso es muy diferente. Pero salir a exponerte no es recomendable. ¿Por qué razón? Porque puedes contagiar a una persona, un ser muy querido. Y después van a estar lamentándose y echando la culpa al resto cuando no es así. Cada uno es responsable de su vida. Cada uno cuida su vida, ¿sí? No tomen malos ejemplos. No llevan a nada. Entonces cumpla con las recomendaciones. Cada vez que se le aguncie su mascarilla, ¿sí? O sea, su protector facial. Y eviten todo tipo de contactos lo menor posible. Y si van a salir, háganlo con bastante cuidado y manteniendo el distanciamiento social. Sí, muchachos. Eso sería todo con respecto a esta clase. Practíquenlo, por favor. El tema no está difícil. Ahí están las propiedades. Y nos vemos hasta la próxima clase, ¿sí? Cuídense. Chao.